Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de nuevo con State of the Gate 2 He esperado a que pasara toda la noche del último vídeo a lo que viste y básicamente se ha hecho de día He estado limpiando un poquito las casas de alrededor, que por eso se ven en gris Esto amarillo que ha salido, esto es nuevo Corral, infestación Sitio no seguro Ah, y dice que hay un oullador y seis zombies Ni tan mal Bueno, pues he estado investigando toda esta zona de aquí Me he ido al coche por donde vinimos, que tenía varias mochilas, un par de cosas en el maletero que no vimos Simplemente no lo busqué, así que me las he traído a casa Hemos cogido ya la pistola de casa del vecino, que como veis la tengo aquí ya marcado Y bueno, yo creo que vamos a hablar con la vecina, que la tenemos aquí Nos va a decir que vayamos aquí a reventar Y a la que vayamos... Y volvamos... Bueno, por el camino cogeremos cosas Así, sin más Bueno, les tengo todos recuperados Por cierto, he salido... Os lo pongo por aquí No, vale, vamos... Quitamos esto, le damos aquí Vale, para que echáis un vistazo, que yo creo que aquí... Mostrar detalles Vale, aquí Bueno Este, el muchacho Rasgos Deber militar activo Perdedor eterno O sea, no sé si se refiere a que el tío en sí es un perdedor O a que no juegue a nada de, yo que sé, tipo cartas o lo que sea, porque pierde El caso es que es un perdedor eterno Y es joven, ¿vale? El chavalote pues lo que tiene, que es joven Tiene un huevo de cardio, sentido común, lucha, tiro... Vamos, el soldadito, perfecto Luego tenemos a la doctora Que es la médico del campamento Que aguanta un golpe ¿Vale? No le puedes dar dos Le pegas uno y te dice Vale, le pegas dos Y se tumba La verdad es que también es bastante completita Como los dos han... Aguantaron en el campamento ese Pues oye, ni tan mal, ¿no? No le va más la vida Estoy viendo la vida Lo de correr que tiene Vale, luego está Sammy Eh... Sammy no tenía nada de nada Que lo vimos en el principio Le he subido un poquito de cardio Un poquito de lucha Lo que he visto en las casas de alrededor Y aquí tenemos a nuestro compadre Es Jeremy Que trabajó en... En Tartan Mart Que no tengo ni idea lo que es Y es un escarificador Que tampoco tengo ni idea ahora mismo lo que es Bastante lucha, sentido común, cardio Y tiro, pues cuando empiece a tirar Como disparo yo, pues sin problemas Así que vamos a... Bueno, primero vamos a hablar con la vecina Los zombies de la plaga no vagan sin sentido Sino que se reúnen cerca de los núcleos de la plaga Si destruyes el núcleo Eliminarlas a los zombies de la plaga de dicha área Perfecto Vamos a destruirlo No puedo arriesgarme de vivir tan cerca de esos zombies de la plaga Vale 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 La mejor forma de eliminar un núcleo de la plaga Son con explosivos o fuego Vale Vale Vale, vamos a ver Eh... No Necesitamos, sí Gente potente Poderosa Tú haces bien, Barret Vamos a ver Vale, vamos a ver Bueno, guardo un montón de cosas He encontrado un montón de cosas Y todos vae de cosas Bueno, os comento Vale, estas son Me parece que esta es la munición Pero no voy a coger munición Voy a coger Aquí Un cóctel Molotov Me llevo un Molotov Un rollo de petardo Se lanzan los petardos Distraídos por un tiempo Eh, bueno Eh No tenía algo más de trampas O algo así No tiene pinta, ¿no? Bueno, encontré No sé Cosas Encontré cosas Ya sabéis Cosas Vale Llevo el cuchillo Llevo el cóctel Molotov Ocho balas Creo que para el primer campamento será Más que necesario O sea Más que necesario, no Más que suficiente Vale, muchacha, muchacha Busco un muchacho ¿Alguien sabe dónde está un muchacho? Aquí está Le he visto Le he visto Te recluto, crack Vale Por cierto Vamos Uno Dos Hombre, si me dices Ojo Nivel máximo de cardio Y le pulsamos la U Y te dice Especializarse Bueno, pues nos especializamos Maratón Correr cuesta menos resistencia y fatiga Se acumula más lentamente Y dinamismo Reduce los costos de resistencia De cuerpo a cuerpo Agarres y remates Ataque de patada voladora Desbloqueado ¿En serio? Nos especializamos Hola, tú lo que me has subido Loco Patada voladora Al enfrentar a un enemigo Agarrados Uy, 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 uy Vale, se me reinicia Pero ya tenemos la habilidad de oro ¿Vale? Y arriba te ponen los enclaves Tienen nuevos artículos para comerciar Perfecto O sea que se reinicia Muy bien Sacamos de aquí, chavales ¿Por qué no? Ah, vale Es que estaba dando al botón Que no era Vale, en fin Bueno, pues nada Sin más Vamos a la dirección correcta Para eso para empezar Vamos a ir de día Que no os está nada mal Se ve todo muy bien Muy bonito Apago la linterna Que no la quiero para nada Y vamos a por los zombies Si bajo ¿Pero por qué? ¿Seguro que el perdedor es el otro? Tío, ¿pero qué haces? Madre mía Madre mía A lo que hemos llegado Me habré cogido el personaje más torpe de todos Vale, de aquí cogimos Todos, ¿verdad? Quedaba Quedaba aquí Una mochila, ¿verdad? Venga, pues me la llevo Y así esta ya lo tengo todo completo Ya veremos Qué hacemos con la mochila Estas casas de aquí No las tengo todas completadas Pero bueno, sin problemas Quizá coger una mochila En este momento No ha sido lo más adecuado ¿No? Pero nunca se sabe Nunca se sabe Luego a lo mejor se me olvida No me acuerdo de ella Y se nos queda ahí Y se nos queda ahí Vale, vamos a ver Vale, esos son zombies de De plaga Y quiero intentar una cosa Eso Que están alejados Vale, es muy importante Que los zombies de plaga No nos afecten ¿Vale? Que no nos infecten Vale, antes de las puertas No Adiós Y me infecta Pero si va todo despacito Loco Pues nada Vamos a tener que matar Unos cuantos Para coger Y curar al tío este Qué bien Yo que voy aquí Mira, todo despacito Con calma ¿Qué pasa Que nos huelen a distancia ¿O qué? Claro ¿Y ahora me das uno de plaga? ¿O no? Vale O sea que es aleatorio ¿Vale? Que te de lo de la plaga Es aleatorio Y la barra Que veis encima del minimapa Será lo que tardará en En su Ojo Lo que tardará Dijéramos en En morir el personaje En transformarse uno de estos Bueno Pues nada No nos dejan nada ¿Sabes? Vamos a buscar Con calma ¿Esto qué es? Calentador de campo Y unas garras de etanol Bueno, bueno, bueno Pues otro infectado Nada, ni tan mal La parejita Si es que Va a dar un torpe el tío Incre... Oh, una mochila de ocho Loco O sea, luego Ahora se lo pondremos Al otro tío Bomba en una lata De refresco Explosivo arrojadizo Mira, pues ya tenemos Dos cosas para Para arrojar ¿Puedo Traspasarte cosas De alguna manera? No, ¿verdad? Nada Y a ti puedo darte algo Uh, comercial ¿Puedo comerciar? ¿Así del tirón? Vamos a comerciar aquí ¿Sabes? Al lado Botiquín Bomba De lata Hombre, pues una bomba De lata Y tengo que dar yo algo A cambio Bueno Ya aprenderemos a comerciar Vale, aquí ha salido otra Vamos a matar a esta Y nos vamos a meter al centro A buscar el núcleo ese No te pongas tensa Que te reviento Venga, tú me vas a dar un Y lo sabes Si la mato a hachazos No me da nada Y el hacha se me está rompiendo Bueno Vamos a buscar la plaga Con mucha calma Vale, tiene pinta de estar ahí dentro Porque mira todo eso Vale, vamos a intentar entrar Con toda la calma ¿Vale? La intención es entrar con calma Luego dentro La liamos Vale, es esto ¿Hay alguno aquí dentro? No tiene pinta, ¿no? Voy a mirar esto así De soslayo Y voy a empezar a dar golpes A todo Se supone que con las armas De cuerpo a cuerpo Como que no se le hace Mucho daño a esto ¿Sabes? Pero me da un poco de miedo Empezar aquí a tirar bombas Así sin ton ni son Más que nada Porque estos están aquí al lado Y os lo pensáis, ¿no? Espera, aquí vienen zombies Vale, a ver Con calma Con calma Aquí vienen Venga, vamos a pegar Está sufriendo Y llama a sus compadres ¡Cierra la puerta! Quiero abrirla Ahí Cuidado, cuidado Que te atacan Cierra las puertas Cierra las puertas Seguir pegándole Seguir pegándole Pero queréis venir a pegarle O sea, con lo que sea No tengo otra arma, ¿no? Pues le puedo tirar Apartados, apartados Ahí está Uy, le iba a tirar ahora Bueno, pone que no se puede destruir a golpes Pero me la he cargado a golpes ¿Sabes? Bueno, se la han cargado a golpes Cuatro muestras Vale, perfecto Vale, tengo fatiga Tengo traumatismo Tengo, tengo de todo Sida, tengo todo Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar Uf, este también tiene Vale, esto creo que era Por el gas tóxico A ver, queréis moveros, tío El gas tóxico que ha soltado eso Pues eso me parece que nos resta Esta mina Bueno, podría haber cogido el otro esta Pero bueno, sin más Vale, esta vez No la lío Vamos a hacer una cosa Que como aquí hay que ir jugando Que es otra cosa De las que me parece que le falta al juego El poder traspasarse cosas De un tío a otro Salvo que no sepa Cómo se hace Claro, ¿cómo te paso yo? No puedo llevar eso A ver, por ejemplo Esto Vale, lo tiras al suelo Entonces tú pillas esto Lo cambias por esto Cambio al tío este Y cogerlo del suelo ¿No? Ni tan mal Perfecto Vale, o sea que la manera De traspasarse cosas Es tirarlas al suelo Sin más Y lo pillas con el otro Y fuera Vale, si yo pillo esto Ojo que se ha quedado pillado Se me ha quedado Pero... Madre mía, madre mía Cambio de personaje Nada Nada Tengo 410 Ya podemos pillar algún puesto Pillaremos alguno que nos dé Medicinas, por ejemplo Así que una vez que hemos limpiado Por cierto, hemos limpiado esto Lindsay, ¿tengo que decirte algo? Pero quedan muchos más Otro lo he celebrado Ha hecho ahí con los puñitos Vale, pues lo celebra Esa es su celebración ¿Vale? Vamos a ver esta casa Ya la tenemos aquí al lado Hola, estoy en casa Por aquí nada Aquí tenemos algo Bueno, pues Para ser la primera La verdad es que Me ha ido tan mal No pensaba yo que los Que me lo podía cargar A base de golpes Pero al parecer sí Mira, esto te da camas Camas y almacén Vale, perfecto O sea, pillar una casa Son camas y almacén Vamos a ver Ok, Mackey Bueno, he tenido que hacer Una pequeña pausa Un poco larga Y este juego no tiene pausa En sí O al menos no se lo he encontrado Así que ha pasado la noche Bueno, ha pasado el día Llegando a la noche Así que vamos a salir de la casa Ya he buscado el último Que me quedaba Y la Sammy se va a por cosas Es de irse a por cosas Sammy Es así La muchacha Bueno, ya tenemos Toda esta zona vista Nos faltaría El granero Venga, vamos al granero Vamos a patear a este Oh, niño Pero Que reventada Loco ¿Qué dices? Vale, vamos a ver el granero Es que con la calma Con toda la tranquilidad Que nos caracteriza Ya tiene sueño Está Está podrio por todo La verdad es que están Un poco en la mierda Pero bueno La Sammy se ha ido por ahí Y esta no se la pueda coger En fin Vale, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Un granero Si reclamo esto ¿Qué nos da? Comida Un granero y da comida Vamos a buscar cosas Vale, este no puede coger La mochila Creo que el otro tampoco Mochila con munición No sé si irme Y dejarle el granero A medio explorar Porque aquí voy a tener Que volver Sí o sí Voy a abrir Este Y dejo La de la lata Porque Tú como vas de loot Tú estabas completo Ya es que ni me acuerdo Vale Para vosotros ha sido un instante Para mí ha sido como Unas dos horas Así Del tirón Venga, vamos a ir con este Total Oye, tengo que probar Espera, espera, espera Si tengo que probar yo una cosa ¿No? Uy, pero es que tiene mucho sueño Bueno Vamos a hacer una cosa Quieto para abajo Vamos para abajo Vamos a irnos a casa ¿Quieres irte para la casa? Ahí Estamos en parachope Así que vamos a entrar Por la puerta Venís, ¿no? Sí Vale, vale La verdad es que necesito medicinas Venga, entrar Cerramos Eso es Vale, vamos a dejar La mercancía arriba A ver si con un poco de suerte Trae algo de De medicinas la cosa Vale Como el personaje principal De todos fue este Vamos a cogerle Y vamos a hablar con este Con la chica Me había resignado A morir en soledad Pero ver los ustedes en acción Me da una nueva esperanza Sería un honor Que me permitiera unirme A su comunidad Vamos a ver Que es lo que tienes Jardinería A ver Que me caes bien Pero jardinera ya tengo Aunque se va mucho de paseo sola Y a lo mejor un día no vuelve La Sammy esta Pero que tengo ¿Sabes? Entonces de momento Muchacha Seguimos siendo vecinos Venga, encantados O sea que me das unas radios A ver Me ha dado unas radios Aunque le he rechazado Ven aquí hombre Me acabo de arrepentir Ven aquí Ven, anda Posición de legal Cuando tu gente Logra cosas Gana Posiciones Vale Supervivientes Bla, 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 bla O sea ¿Y ahora no me dejas? ¿Ahora que te quiero reclutar ¿No me dejas? Moral con depresión ¿Por qué? Porque no tenemos medicinas Vale Vale, vamos a ver Vamos a ver En primer lugar Tú Descarta seguidor Eso es Vale, vamos a ver Porque estáis en la mierda Sammy ¿Dónde estás hija mía? La Sammy te dice por radio No, que me piro Que me piro vampiro Y está aquí, ¿sabes? No sé Son cosas que pasan Vale Vamos a ver No me puedo llevar Es que estos tíos están un poquito en la mierda ¿Vale? Así que necesitan descansar ¿Me puedo llevar a la chica esta? ¿Dónde estás? Doc ¿Dónde estás? Que vamos a hacer una misión sencillita Sin nada de complicarse ¿Eh? Una cosa tranquila ¿Ya me estás trolleando por la escalera? La escalera hay que subirla De relax Doc ¿Dónde estás? Que nos vamos de paseo Vamos a por medicinas ¿Dónde está? Muchacha esta ¿Dónde está? Vale, sí ¿Te has enfadado? ¿Pero dónde le echas estás? Que no la veo, tío Estaba aquí de pie Ah, sí, sí Aquí de pie Vale, por mí Ven, ven aquí Vamos a hacer algo grande Mira, es un modo de cardio y todo Vale, tenemos 13 Vamos a empezar a construir cosas, ¿no? Que tenemos aquí cosas para construir Y no avanzamos Vamos a ver, ¿qué tenemos? Creación y construcción No hay cocina Cocina de chef Muy bien, no tenemos cocina Pues no tenemos cocina Vale Necesitamos una cocina, chavales Bueno, vamos a plantar recursos ¿Vale? Que son 12 minutos Y aquí ponemos recursos Que nos dará comida Perfecto Esto por aquí Vamos a irnos a la parte de adelante Que teníamos otro hueco más A ver si me da para ello Y vamos a recolectar agua Un colector de lluvia ¿Vale? Agua, potable O sea, indispensable Casi más que la comida Así que aquí lo tenemos Para que se haga Y de momento tú y yo No vamos a ir Aunque se haga de noche A las medicinas que era aquí Me lo vamos a reclamar Vamos, pisa la cabeza Pisa la cabeza Ay, cómo me gusta pisar en la cabeza Qué sensación ¡Ah! ¡Ah! Ojo Una puerta por aquí Una puerta por allá Vale, Doc Pues nos vamos para allá Hacia donde sale el gorrino ese Y vamos a concretamente A buscar las medicinas Ahí, ahí Practica, practica A ver, despacio Con calma Que aquí os venís arriba Por cierto Aquí tengo un coche sin lootear Porque me sale en blanco Vale, está vacío ¿Ya? Vale Vale, los coches salen Por cierto Ya puedo empezar a ir en coche A los sitios, ¿no? Yo creo que sí Pero bueno, de momento Vamos a empezar a bajar Porque ya tengo gasolina Así que ya podemos empezar A coger coches A traerlos a casa Y a movernos más rápidamente De momento vamos a ir hasta aquí Vamos a reclamar El hospital Para tener medicinas Al menos una al día Que dices A ver No es que sea mucho Vale Tan mal Correcto A ver Esto A lootear Como gorrinos Vamos a encender la luz Eh, no se ve nada Cajas de semillas Nos viene muy bien para plantar Que ya tenía Ya conseguí por ahí Más cajas de semillas Perfecto Esto me da comida Pero quiero medicinas Ahora mismo quiero más medicinas Que otra cosa ¿Puedo hablar contigo Y decirte algo coherente? ¿Puedo hablar contigo? No Vale Seguimos Hay alguien en casa He vuelto Vale Frasquitos Más petardos Para distraer No sé hablar Estoy Tengo que volver A explorar todas las áreas ¿Vale? ¿Puedo haber ido A través de todo Que mi mamá Me ha enseñado No me ayudó ¿Me vas a hacer Pasteles y galletas? Vale Pues vamos a reclamar Esto Confirmamos Ya tenemos ya Reclamar puesto avanzado De medicinas Vale Y desde aquí también Podemos controlar esto Con lo cual Lo puedo soltar Como si no hubiese Un mañana Vale No sé muy bien Como se reclamar Reclamará luego Las medicinas Si tendré que venir aquí Si directamente se me añadirán Que me imagino Que será lo lógico Y poco más Vale Vamos a cerrar esta puerta Ven aquí para afuera Esa es normal ¿No? Sí Vale Cierra la puerta ¡Hombre! Que ahora esto es nuestro Hay que asegurarlo Vamos a registrar Esto nos falta algo Por registrar ¿No? Una he visto Estará por aquí Por el borde El maletero del coche Será Madre Sin hacer ruido Que grandes somos No sé Algo me falta De lutear aquí Pero no Que tú pegas Como si no hubiese Un mañana ¿Por qué te dejas pegar? Algo me falta aquí Amigo Esto de aquí Vale Lo tenemos Lo tenemos Muchilaca Con comida Quiero medicinas Básicamente Vale Pues esto ya lo tenemos Hecho ¿Qué más tenemos? La casa de al lado Vale Vamos a hablar Que nos han robado Dice que nos han robado Los vecinos No creo ¿No? Pero como se la vacina La parto No hubo suerte ¿Por ahí por aquí? Vale Ah Esto es lo bueno Rollo de alfombra Recursos de materiales Vale 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 Y ahora Vamos a cambiar Aquí A la muchacha Haciendo la luz Que por lo menos Veamos lo que vamos a coger Venga Y vamos a cambiar A esta de nuevo Porque quiero Que sea la que suba Vale Y si ponemos esto Más almacén ¿No? Venga Perfecto Pues tiramos Tiramos millas Ojo Vamos a hacer ruido Bueno o no No room Artículo de fabricación Ni tan mal No room Pues nada Cambiamos Eh va Quieto ahí A recoger cosas Muchacha No, no golpes Recoge Ahí lo tenemos Es un poco rollo El cambio este Pero vale Vamos a matar A este de aquí Y vamos a mirar Esa casita Que tenemos ahí al lado Que rápida es esta tía Eh Por nada Pero corre Que se las pela Tiene mucha resistencia Esta chica Para no tener nada De cardio antes Un caballito Vamos chavales Vamos chavales Oh no No room Venga Más cosas Más cosas Esto lo que ha abierto Ahora lo coge la otra Y otra mochila Con tuberías O sea más materiales Pues ahora Hínchate a coger cosas Venga mochila No puedes Otro molotov Que bien Llevo molotovs No se si buscar la casa Porque a ver Por que saltáis Por que saltáis Eso no se mira Abrimos Hola Ya estoy en casa Vale Un zombi viene Otro se escucha por ahí Casi te pego un hachazo Que lo sepas Solo para tu información Sabes Vamos a hacer ruido Para que venga Ah Y aquí intento hacer ruido Libro de mecánica Enseña a un superviviente Los fundamentos de la mecánica O mejora su habilidad de mecánica Mecánica de autos O ingeniería Mecánica de bloquea El taller 3 Si permite Vamos Que puedo enseñar mecánica A alguien Vale Pues nos vamos a ir de aquí Vamos a dejarlo sin Vale Nos ha contado ahí su vida Rátalo con sigilo Y ternura Bueno De sigilo y ternura Que tenazo No me ha dejado lanzarle Quería probarlo de lanzarle No me ha dejado Vale Vámonos a casa Vamos a quitar esto Tenemos Zombi aullador Tenemos ahí cerca Ay Veo el combustible Que tiene Combustible a tope No tiene combustible Y aquí hay una torre Para mirar todo lo que hay Vamos a la torre Ya que estamos por aquí Vamos a ir a la torre Vamos a ver todo lo que hay A ver A ver A ver Estamos por la zona Looteando Y nos vamos a ver Una torre Dios que torre más alta ¿No? Si si No te preocupes No te preocupes Tu con toda la calma Gana cardio Como si no hubiese un mañana Mi pregunta es ¿Ganará cardio también La otra al correr? ¿Tendré que usarla yo Para que gane el cardio? Porque correr Corre igual que yo Me ha empujado Ahí está Ahí está Ahí está A ver Tiempos de reutilización De radio Reducidos Cambio de personaje Dentro del puesto avanzado Área de seguridad Alrededor del puesto avanzado ¿Quién quiere seguridad? Teniendo bates palas Y de todo Vamos para arriba Vamos para arriba Sube Sube Dale Dale Sube Sube Dale Subí la escalera La cardio Con eso te lo digo todo Venga ahí Sube rápido Sube rápido Estoy subiendo Todo lo más rápido que puedo Ok Vale Vamos a buscar Las cosas de buscar Oh 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 Vale Toda esta zona La tengo localizada Controlada A ver, vamos a ver Un café Mira, ahí trabajaba el otro En Tartam Mart Que le apuntan los zombies Quítate en medio, anda, que te reviento la cabeza Pues nada Ojo Campamento del mirador Ahí, descubriendo cosas Te iremos viendo poco a poco Va, 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 va Va, 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 va Va, todo descubierto ¿Y aquí qué hay? Sí, he hecho un montón de ruido Y vienen un montón de zombies Ojo Necesito mochilas más grandes Bueno, esto lo dejamos aquí Tenemos una cura ahí A ver, baja despacito ¿Quieres bajar? Ahí Mira como bajo, mira como bajo Mira como bajo Uy, lo que me está esperando ¿Hay peña? Uno, dos Y tres ¿Estás bajando tú también o no? Me tengo que encargar yo solo, ¿no? Y desde aquí no puedo hacer nada Bueno, no pasa nada Bajo Les dividimos ¡Adiós! Bueno, a ver Lo mismo tenemos un problema ¿Vale? Mira, a ver Si les das, loco ¡Ojo! ¡No! ¡Madre mía! ¡En menudo un volar Nos hemos metido, loco! Bueno No nos ha ido tan mal, ¿no? ¿Tú cómo estás? Uy, esta puede poner tres cosas Vale, voy a aprender habilidad No, no tocar No parece que anden malas a mí, ¿no? Pues venga, vámonos Ya lo tenemos todo visto Para sentencia Vale, me voy a ir hasta casa Voy a dejar las cosas Y vamos a pillar el coche Lo bueno es que aquí puedo guardar cosas Pero bueno, venga, va Vamos a montarnos ¡Sube! ¡Que te llevo! ¿Coche? ¿Zombie? ¿Coche? ¿Zombie? ¡Coche zombie! ¡Coche zombie! ¡Corre detrás del coche! ¡Ojo! ¡Oh, qué control de coche! ¡Madre mía! ¡Qué exageración! ¡Qué bonito! Me voy a mi casa Vale, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, esto tiene... ¡Madre mía! ¡Cómo gira! ¡Me encanta cómo gira esto! ¡Hala! ¡Ya hemos llegado! ¿Qué hace? ¿Me ha dado con la puerta? Te reviento, ¿eh? Tengo una patada ¿Qué leche me ha dado con la puerta? ¿Así de gratis? Revisa tu estado Tal, 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 tal Vale, sí Necesitamos medicamentos Lo sé A la luz Que no veo un pijo Vamos a dejar la mochila Sí, mucha comida Mucha historia Pero poco medicamento Vale, vamos a cambiar A la otra muchacha Que no sé ni dónde está ya A ver, ¿dónde estás? Estás aquí al lado Vale, vale, vale Que hay a veces que se piran, ¿sabes? A sus historias y demás Necesito medicamentos como si hubiese un mañana, ¿sabes? No encuentro nada de medicamentos Pues ni tan mal Mochilas de 6 Mochilas de 6 De 6, de 6, de 6, de 7 Se la voy a cambiar a la otra A la doctora la voy a dejar más en casa No Bueno, sí No me sigas más Sí, sí, sí Venga, va Fuera de aquí Fuera de allá Vale, vale Bueno, yo creo que lo voy a dejar hoy por aquí Madre mía Si es que no se nos ve el careto por ningún lado Vale, bueno, vamos a ver Espera, espera Antes de dejarlo Vamos a ver la plantación Ojo, ¿aquí hay que hacer algo? Administrar huerto A ver Espacio algunas semillas para cultivar comida adicional por un tiempo Vale, comida adicional Comida tenemos mucho, o sea que no hace falta Convierte en más medicamentos Mejora las habilidades de jardinería O sea, replantar hierbas medicinales Pues sí, sí Quiero replantar Medicinales Y así nos subirá a lo medicinal Con lo cual nos vendrá muy bien Vale, podemos destruir la instalación Para construir otras cosas en cualquier otro momento Perfecto Vale, tranquilo, eh Tranquilo, Jeremy Tranquilo, Jeremy No te vengas arriba Bueno, pues lo dicho Lo vamos a dejar aquí Haciendo un SOS Y en el próximo episodio Vamos a ir a por medicina Vamos a ir ya con el coche A casas más lejanas Buscamos principalmente medicamentos Buscaremos también A ver estos sitios de... Estos sitios, ¿vale? Usmearemos todo por aquí Para comenzar la búsqueda Del legendario jefe de policía Jackson Toma el control de Jaen Oh, o sea Que cada uno tiene Sus misiones particulares De su gente Bueno, pues ni tan mal Lo haremos en el siguiente capítulo O en otro O en el de la moto Nunca se sabe Bueno, espero que os haya gustado Y en el próximo Más Adiós Chao, chao Chao